Amigos de Región Cuatro TV, qué gusto saludarles todavía desde el estadio LQ2 Stadium en Austin, Texas, después del fracaso, fracaso totote del club de fútbol Monterrey en esta Lix Cup. ¿Cómo descifrar? ¿Cómo analizar? ¿Cómo hablar de lo que mostró el Monterrey en este torneo? En estos dos partidos. ¿Y cómo desafortunadamente se vuelve a dar esa constante de que mentalmente el equipo no puede aguantar primero una ventaja? Hay claros errores en el gol en contra, que por cierto lo hace Rogelio Funes Mori. Y después a mí me parece increíble el tema de los penales. Fallar todos, todos los penales. Me parece algo increíble. Que los futbolistas no hayan dado la lectura de que Julio se estaba tirando a todos los penales a la derecha. Que Brandon Vásquez esté tan metido y hundido en un mal momento y una mala racha. Y por supuesto el tema de Fernando Ortiz. Que le han faltado las ideas, no ha encontrado las herramientas. Es una constante que el equipo tiene más el balón, tiene más llegadas, tiene más remates. Tiene jugadas claras pero las falla. No se mejora en la contundencia. No se mejora en la generación porque creo que siguen siendo pocas las jugadas que crean Monterrey. Algunas sí son muy claras pero no se ha podido mejorar el tema, insisto, de la contundencia. El ambiente es tenso. Los jugadores lo saben. La directiva lo sabe. Y todo pinta, todo va encaminado para que el proyecto de Fernando El Tan Ortiz termine en cualquier momento. Acá estaremos informando y opinando. Hoy pareciera que la brújula del Monterrey con El Tan Ortiz se ha perdido.